...a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que se ha sufrido violencia. Pues, acá dice la borradora, levante la mano la que no, y levante la mano la que los últimos cinco años no los hicieron, los duros y no los hicieron, ¿verdad? ...señalados por grupos santamónicos, señalados por cortinas de humo, señalados por mentiras, inventos, fue el pan de todos los días, fui más abogada que nunca los últimos cinco años. Yo he de conocer muchos más tratados y muchas más aplicaciones de la ley de las que conocí los últimos 20 años de mi carrera, tratando de defender mi lugar, mi espacio, mi carrera judicial, mi tiempo de trabajar en el Poder Judicial, mi recorrido que tampoco fue fácil y que todo eso fue señalado y se trató de anular por un pensamiento político distinto ...al que el gobierno estaba pretendiendo enarbolar, ¿no? Por tinas de humo, con mentiras, con inventos, tratando de lastimar a otros compañeros y compañeras que no compartíamos ...la implementación de ciertas políticas y de ciertas conductas que esperamos que nos vuelvan a repetir. ...entonces definitivamente sí han sido unos años muy complejos y la pude identificar plenamente como nunca antes la había padecido. Debo decir, seguramente hay historias tremendas en el Poder Judicial, pero no como lo que hemos vivido, lo que hemos padecido en los últimos cinco años, ...que fue realmente evidente, fue triste, fue lastimoso ver, y ver además esa agresión no solo a algunas otras compañeras o personas, sino a las mujeres en general. Vimos un retroceso muy doloroso en el Estado, logramos la alerta de género al final de la administración, ...muchísimos temas pendientes por resolver, no nada más fue en el ámbito del Poder Judicial, como vimos hubo persecución y hubo mucho agravio para muchas otras compañeras en otros ámbitos, ...pero afortunadamente, pues, estamos en el proceso de sanar y de resolver esa clase de conductas, ...tenemos la confianza y esperamos que nunca más se vuelvan a repetir, estamos muy comprometidos en eso, tenemos toda la voluntad, ...pero además, el valor y el entendimiento y el acompañamiento de todas ustedes y de los poderes en armonía, ...para que esto no vuelva a suceder ni a nosotras, ni a ninguna de nosotras. Esto es algo que es lo que le vamos a alegar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, ...compartir, respetar y conocernos lo valiosas en nuestra figura de mujeres en el Poder. ¡Gracias!